En la selva, además de esta cuestión, le contamos que una vez finalizado el encuentro, se procederá a la premiación de la principal expresión que se va a entregar en ese momento que nos hace el trabajo de la distancia de acción, el presidente de la banda, y el presidente de la silla, el presidente de la silla, el presidente de la silla, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que reitero, se acaba de llevar el cuarto lugar de este torneo Apertura 2023. ¡Gracias! 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 Te rompí en el insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque si un día te voy a mirar Y ahí está el premio que se lleva el tesón y el trabajo Y el sacrificio de toda esta mitad de temporada 23 del torneo oficial que organiza la Liga Riojana de Fútbol El primer equipo del Rioja Junior Football Group ¡Vale campeón, vale campeón, vale campeón, vale campeón! ¡Vale campeón, vale campeón! ¡Vamos, Lloca! Agradece en forma especial el acompañamiento de familiares, amigos y simpatizantes de cada una de las informaciones que animaron dicho torneo. ¡Pres iut Jiudiat, entonces mueva, mueva, mueva y mueva contra hueva! ¡Gracias! ¡Gracias!